Y continuamos con más de acceso total. Ya llega el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y nosotros le tenemos los mejores tips para que usted quede muy bien con su pareja. Y por eso estoy con Marisa Stewart de Star Candy. ¿Cómo estás Marisa? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora tienes muchos diseños, colores y tienes el regalo perfecto para balas, ¿verdad? Sí. Además, con este tipo de regalos, usted se evita la tarjeta, porque entonces ya está poniéndole el recadito, pues, a la pareja. Y aquí tenemos, por supuesto, para el Día del Amor y la Amistad, ¿qué más que un corazón ardiente? ¿En dónde puede conseguir estos chones tan bonitos y tan elegantes? En mi website, shopstarkandy.com